El abuso de los químicos afecta al medio ambiente, a los agroempresarios, a sus colaboradores, al suelo y al consumidor final. Yo soy un innovador. Nuestro proyecto brinda soluciones ecológicas, desarrollando biotecnología, reutilizando productos naturales que minimicen el consumo de químicos, maximizan la productividad, siendo amigables con el ambiente. Los innovadores de Panamá, le damos la bienvenida a los innovadores de América.